Música El otro día me descargué un juego de fútbol para móviles que a mi personalmente me gusta bastante Se llama Kikerinho World, el nombre es gracioso pero bueno lo más importante es que el juego a mi personalmente me ha gustado Y básicamente consiste en dar toques al balón, es complicado porque dependiendo de donde vaya a dar el toque con el balón Si es en la pierna izquierda tienes que darle en la parte izquierda del móvil y si no en la parte derecha Pero ojo, ojo que si tiene que dar toques con la cabeza le tienes que dar con los dos dedos a la vez Y es complicado y a la vez divertido ¿vale? Es por eso que lo quería compartir con vosotros, de hecho lo comenté el otro día a través de redes sociales Que si queréis ver un juego de móviles en el canal y la mayoría me dijisteis que si Y a mi pues oye, me apetecía bastante Así que amigos sin más dicho esto, vamos a jugar una partidilla al Kikerinho World Bien ahí estoy en el menú principal del juego que por cierto me lo he vuelto a descargar para que lo vierais desde el principio Me ha jodido un poco porque tenía bastante avanzado pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Entonces tenemos ahí para elegir a varios personajes Luego de hecho se puede ir modificando, mira tenemos ahí a chicas también ¿Vale? Venga voy a coger al Glenn este O al John, venga al John que me gusta De acuerdo, esto después podemos ir mejorando, cambiando lo que es la vestimenta, el color de pelo Está muy bien, está bastante bien, ya iréis viendo Entonces venga vamos a botar el balón, perfecto ¿Qué pasa ahora? Toca para empezar, luego toca en el lado izquierdo justo antes de golpear el balón Al principio la verdad que me costó un poquito Vamos a ver Vamos a ver, porque estoy grabando, ¿vale? Estoy grabando, no es que vaya muy bien la aplicación esta de grabar Pero bueno, lo intento, vamos a ver Vale, tres toques, genial Sin palabras, ahora probemos con el otro pie Venga vamos al lío Que sí, que sí Uno, dos, tres ¿Vale? Como podéis ver tenemos que ir tocando el lado derecho de la pantalla Bueno, esto es una especie de tutorial, hace desafíos Genial, sigue practicando y quizá algún día seas mejor que nadie Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Vale, va cambiando Vale, bueno, perfecto Al principio es fácil, ¿no? Vamos a tocar para continuar A ver qué pasa ahora, vale Hemos conseguido ¿Qué hemos conseguido? Con el talón Vamos a ver Eh, vais consiguiendo puntos Vamos a ver qué pasa Uh, nuevo truco Inténtalo, vamos a ver ¡Qué crack, tío, qué crack! Bueno, vamos a ir un poco a saco Vamos al desafío 5 La verdad que está bastante bien, ¿eh? Y gráficamente, pues como podéis ver, está muy chulo Mira, le he dado otra vez ¿Qué cojones? Que sí, que sí, que sí Le he dado, tío Oh, aquí está Cuando se empieza a cambiar a pelotar de un lado a otro La verdad que me cuesta bastante Me tengo que concentrar Vamos a ver Vale, vale, vale Vale, vale, vale Perfecto Bueno, a veces se queda un poquito parado Pero es por el móvil Entonces, eh Vamos a continuar Se ha complicado la cosa Lo más difícil es ir cambiando Eh, bueno, al principio más o menos bien Pero cuando ya te hay que dar toques con la cabeza Ahora veréis La cosa se complica Subes de nivel Está bien porque luego haces ligas Ese tipo de historias Y a mí me ha gustado bastante Recibes 10 gemas Vale, entonces vamos a continuar Bueno, estoy en desafío número 8 Y ojito porque ahora vienen los toques con la cabeza Esto es más complicado, ¿eh? Ahora chuta con la cabeza O sea, chuta con la cabeza Madre mía, vamos a ver, ¿eh? Ambos Venga, una, dos y tres Arriba Oh, ¿qué ha pasado? Vale, tío Ah, genial Usted ha dado con la napia, tío Genial Aquí ya se empieza a complicar la cosilla Estamos por el... Vamos a ver Ah, mierda Es que ahí ya me fastidia un poco Es que, claro Se aparta un poquito Pero no sé Si es porque a lo mejor Pues le molesta algo Vamos a intentarlo Venga, va No, 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 no Aquí ya me cuesta un poquito Aquí me cuesta un poco Vamos, venga, va Uno, dos La baja Vale, vale Vale, vale Bien, bien, bien Venga, va Continuamos Desafío 10 Oh, mierda Me equivoco Me equivoco, no vale 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 Vale, vale 10 Vale Bien Vamos avanzando Vamos a ver Vale ¿Qué pasa, tío? ¿Pero por qué te pones así? De chungo, tío No, no, no Vale, vale La tira para el lado Venga, eh Vale Vale Hay que tocar En el momento exacto, eh Vale Bien, bien, bien Bien Vamos a ver Hacemos un nuevo desafío Y estamos en el nivel 2 En el nivel 3 Es cuando podemos empezar lo que es una liga Que está muy bien Está muy chulo Es divertido Vamos a ver si puedo llegar hasta el nivel 3 ¿Vale? A ver qué tenemos aquí Esta cartita Parada con pierna Uf, esto mola, eh Esto me gusta E incluso a mí Hacerle la vida real Desafío número 12 Vamos a ver Toca y mantén Mientras el balón está en el pie Vamos a ver Espérate Un momento, un momento, tío Un momento Vale, vale Cuando aparece eso El borde Es cuando tenemos que Ole tú Chaval ¿Qué ha pasado? Ha soltado un pelín tarde Bueno, no pasa nada No pasa nada Oh, cómo mola, tío Cómo mola No me acordaba de esto Vamos a intentarlo de nuevo Perfecto Completa Desafíos para tener más trucos Venga, va Vamos al lío Claro, es complicado Es muy complicado Porque ya ahora se O sea, hay que mantener la pelota Vamos cambiando de un lado a otro Luego hacemos toques con la cabeza Madre mía, por favor Es complicado Pero mola Ole tú Genial La verdad que yo no sé mucho De jugar a juegos de móviles He jugado a muy, muy pocos Y la mayoría me han durado nada Dos o tres días Pero, a ver Alguno que otro sí que me ha durado más Joder, qué malo, tío Alguno que otro sí que me ha durado más Este, la verdad, me está durando bastante Porque es divertido A mí me gusta bastante Gráficamente está muy bien Y no sé Y es por eso que Me ha gustado pues compartirlo con vosotros Así que si queréis más vídeos Me lo comentáis, ¿vale? Vamos a ver Si consigo esta ¿Vale? Ole tú, chaval Ole tú, chaval Bueno, como podéis ver He completado lo que es el tutorial Así que vamos a ver Qué recompensa tenemos ¿Vale? Quiero avanzar un poquito Para no estar aquí Siempre haciendo lo mismo Tocamos Y a ver qué tenemos Vale, recibes Cinco gemas Aún tengo que descubrir un poquito más En qué consiste todo esto Supongo que es para Pues para conseguir otras cosillas Camisetas Pantalones y demás Para modificar lo que es el jugador Y ahora lo que tenemos por aquí A distancia Vale Vamos a ver Nos queda muy poquito Para subir Al siguiente nivel, ¿eh? Vamos a ver Vale, vale, vale Esta ha sido facililla Perfecto Setenta y cinco Entonces ahora subimos de nivel, ¿no? Subes de nivel Vale, nivel tres Ahora entonces podemos salir fuera Y empezar lo que sería La liguilla, ¿no? Vamos a salir Sí, ¿no? Yo creo que sí Vale, mira, hemos completado todo esto En un momento, ¿eh? Estamos ahí en el Mega Ultra Menú principal, ¿vale? Este sí que es el menú bueno En el principio era para Elegir el personaje Y bueno, pues tenemos aquí Varias cosillas Aquí tenemos para personalizar Pues ya veis, ¿no? El corte de pelo La camiseta Pantalones Las Son las zapatillas El balón, ¿vale? Podemos cambiar el balón Vale, pasta Lógicamente Madre mía Treinta gemas Tío, ¿qué me estás contando? Bueno, como podéis ver Está bastante bien Le damos para atrás Aquí tenemos lo que sería Pues tareas Truquillos Con el pie Ahí te van dando cosillas Está muy bien, ¿vale? Clasificaciones Y demás Y luego tenemos aquí ¿Vale? Para ahí Cuando conseguimos X gemas Por ejemplo Cuando consiga 200 Pues cambiamos Lo que sería El fondo Y luego pues al final Tenemos lo que son El tema de la liga Y tal Que bueno, pues he quitado Lo que es la conexión a internet ¿Vale? Bueno Básicamente es esto amigos Desafíos Liga Si vamos a la liga Haz todos los trucos Que quieras En el modo liga ¿Vale? Aquí pues compite Contra tus amigos Demuestrales quién manda En fin Este tipo de cosillas Está muy bien Para estos juegos Porque No sé Como que te motiva ¿No? Y le da un toque Guapo al juego Puedes conseguir puntos Para un equipo Jugar partidos Y conseguir recompensas Vamos a ver La primera Madre mía Ay Madre mía Por favor Mejor puntuación Vamos a ver Vamos a intentar uno Venga va ¡Hala! Hostias No estoy leyendo tío Voy un poco a saco Venga vamos Es que es muy complicado Es muy complicado Porque ahora tenemos todo ¿Vale? Tenemos para mantener el balón Para dar toques con la cabeza En fin La cosa se complica Vamos Oh pero que haces Que coño haces con tu vida tío Oh 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 Ah No vale No vale esa tío No vale Oh Oh Vamos Mierda Me cago en su padre Pensaba que iba a ir Que iba a ir al otro lado Tío Bueno mejor puntuación Bueno amigos Pues hasta aquí el vídeo De hoy ¿Vale? Espero que os haya gustado Este juego de móvil Que a mí Personalmente me ha gustado Llevo un par de días Ahí jugando Y está muy bien Y lo quería compartir Con vosotros Y no sé ¿Qué os parece? Si queréis más vídeos Pues me lo dejáis En los comentarios No sé Por ahí también hay otro juego De fútbol Que estuve jugando Hace tiempo Lo borré Pero a lo mejor Lo vuelvo a descargar Para compartirlo con vosotros Si lo queréis Me lo dejáis en los comentarios Y bueno Si jugáis a este juego Me lo comentáis ¿Vale? Y si podemos jugar Unos partidillos O sea unos partidillos Unos toques Para desafíos Pues podemos jugar Y no sé Ya veremos a ver A lo mejor Lo comparto Con vosotros No sé Todo depende ¿Vale? Si os gusta Si no os gusta Así que bueno chicos Sin más Espero que os haya gustado Este vídeo Que me apetecía Compartirlo con todos vosotros Y nos vemos En el siguiente vídeo Del canal Un saludo ¡Gracias!